hola 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 guerreros y guerreras son bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy hablaremos de muchísimas cosas pero de verdad chicos que es una sorpresa grandísima sobre Ben Affleck le ha dicho que no a James Gooms y es algo muy sorprendente pero bueno por favor suscríbanse al canal activen la campanita notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo youtube les notifique ya si ustedes puedan ver mi vídeo en tiempo real y sinceramente guerreros que es algo muy interesante porque sin ustedes este proyecto no sería lo que es pero bueno guerreros y guerreras por favor suscríbanse al canal activen la campanita notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo youtube les notifique ya si ustedes puedan ver mi vídeo en tiempo real y de verdad guerreros que eso me gustaría muchísimo bueno espero que este vídeo les guste mucho porque de verdad chicos que lo estoy grabando con muchísimo cariño lo estoy grabando con muchísima felicidad porque estoy logrando cosas que de verdad chicos que están mejorando la calidad del proyecto y verdad y de verdad chicos que en un vídeo aparte les voy a contar cómo ha sido mi travesía creando contenido para youtube pero antes de comenzar quiero que por favor suscriban al canal activen la campanita notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo youtube les notifique ya si ustedes puedan ver mi vídeo en tiempo real pero bueno guerreros y guerreras yo soy roberto y natan y nos vemos después de la pausa y 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 Gracias por ver el video. ¿Revelan un posible juego de Microsoft, señoras y señores? Pero, sinceramente que es algo muy interesante la nota que tengo aquí porque, sinceramente, es algo que tiene que ver con Activision, Blizzard, Playstation. Pero, bueno, mejor vamos a leer la nota porque es una nota muy interesante. Microsoft revela un posible juego de Superman desarrollado por Playstation. La compra de Activision, Blizzard, por parte de Microsoft sigue en discusión. Por ello, Microsoft le pidió a Playstation revelar que planes tiene futuro. Para que los organismos involucrados sepan si esta compra afectaría realmente a Playstation. Aunque por ello, Microsoft dejó caer un posible juego de Superman desarrollado por Playstation. Que traerá luego de muchos años al superhéroe en un videojuego como protagonista. Sinceramente, chicos, que hace unos años ya, muchísimas series o dibujos animados o lo que sea, se están volviendo de terror. Se están volviendo de videojuegos a series o de series a videojuegos. Y, sinceramente, chicos, que es una industria muy cambiante y muy interesante. Pero, bueno, continuemos con la información, señoras y señores. Quentin Tarantino anuncia el desarrollo de la última película de su carrera. Hace tiempo, Quentin Tarantino, reconocido por dirigir Once Upon o Timing Inc. Hollywood, Pulp Fiction, entre otras, anuncia el último proyecto de su carrera. Siendo una película ambientada en los años 70 con un protagonista o una protagonista mujer titulada Dead Movie Critic. Aunque falta tiempo para revelar más de esta producción, si tiene el sello de Tarantino, esperamos calidad. Así que, dinos cuál es tu película favorita de este director. Señoras y señores, un grande de la industria va a dirigir la última película de su carrera. Tarantino es uno de los mejores directores de la industria. Y me imagino que decir que va a dirigir la última película de su carrera, le va a traer muchísimo dinero, muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas como para desarrollar más a futuro. Pero, tal vez, esta sea la última película de su carrera. Pero, bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede con su última producción. Resident Evil 4 Remake es considerado el mejor juego de la franquicia. Este 24 de marzo se lanzó Resident Evil 4 Remake, pero las primeras críticas ya salieron poniendo al juego en un pedestal muy alto donde, o dándole una nota perfecta, todas las páginas de reseña y críticas especializadas dieron un puntaje de 10 considerado a este juego como el mejor de la franquicia, debido a que este remake no solo da lo mismo, sino que agrega cosas, además de darle una jugabilidad y cinemática impresionantes. Impresionantes. Wow. El 24 de marzo se lanzó, o se lanzó, mejor dicho, Resident Evil 4 Remake. Uno de los juegos con más elogios y con más buenas críticas de la industria. Por ejemplo, si haces algo bien, siempre te va a ir bien. Si haces, al menos si le entregas todo el producto por completo a la audiencia, uff, es algo increíblemente muy bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que la audiencia tenga confianza en ti y que tenga bastante aceptación las cosas que estás haciendo. Y bueno, guerreros y guerreros, este 24 de marzo se lanzó uno de los juegos más importantes del año. Para mi opinión personal, es el mejor juego del año. Aunque pues yo no juego videojuegos, pero según lo que he escuchado y según lo que he visto en internet, es uno de los mejores juegos de esta franquicia. Ben Affleck afirma que no hará ninguna película para James Gooms. En el mes de diciembre, James Gooms se reunió con Ben Affleck para proponerle dirigir una película del nuevo universo de DC. Sí, pero hace nada Ben Affleck confirmó su respuesta diciendo un rotundo no debido a los problemas que tuvo al rodar la Liga de la Justicia, madre mía. Aclarando que no tiene nada en contra de Gooms, pero no quiere involucrarse en los planes que tiene a futuro DC. Señoras y señores, esto es una baja muy importante. ¿Por qué? Porque donde Ben Affleck diga que no, es porque sinceramente es algo serio. Y pues como todos ya sabemos que tuvieron que retrasar muchísimas cosas y muchísimos proyectos de DC para renovar el nuevo universo o reconstruir el nuevo universo de DC, hizo que se retrasen muchísimas cosas como ya lo sabemos. Pero que James Gooms le diga a Ben Affleck dirige una nueva película para DC y que él diga que no. Él ha dicho que no por los problemas que tuvo en la Liga de la Justicia. Eso quiere decir que priorizó muchísimas cosas antes que el dinero. Es algo sorprendente. Bueno, esperemos que James Gooms encuentre a la persona ideal para una nueva película para DC. Pero bueno, guerreros y guerreras, continuemos con lo último de la información. Y si guerreros, este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut, una aplicación increíblemente muy bonita. Y de verdad guerreros, que la recomiendo muchísimo porque es una aplicación que me gusta mucho. Y ahora en su nueva versión, sinceramente chicos, que le estoy sacando el jugo porque es un programa que como ustedes ya saben, yo lo llevo usando desde hace muchísimo tiempo. Y sinceramente guerreros, que la recomiendo mucho. Por lo bueno guerreros y guerreras, espero que este video les haya gustado. Espero que la noticia de Ben Affleck rechazando a James Gooms les haya sorprendido tanto como a mí. Pero bueno guerreros y guerreras, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, notificaciones, para que cuando yo suba un nuevo video en YouTube les notifique ya si ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno guerreros y guerreras, si van a ver muchísimas novedades muy bonitas y verdaderamente chicos, que me emocionan muchísimo. Pero por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, notificaciones, para que cuando yo suba un nuevo video en YouTube les notifique ya si ustedes puedan ver mi video en tiempo real. Pero bueno guerreros y guerreras, yo soy Roberto Yonatan y nos vemos en el siguiente video. Adiós.